Gatito recibe diploma junto a sus compañeros. Cuando las canciones de Krikrik se vuelven canon, se vuelve realidad un mitche recibió su diploma y apareciendo en el anario escolar después de que su dueña, Inés Maestra, la adoptase y estuviera conviviendo con sus alumnos haciendo las actividades. Bono, aunque se la pasó durmiendo y salvado al serbesto en el último momento, fue reconocido como todos los compañeros de su clase de la Escuela de San Bernardo, en el poblado de Barcelona, Colombia. En las imágenes que se volvieron virales se le ve en manos de su dueña, recibiendo su diploma y recibiendo aplausos de compañeros y directivos. El diploma cuenta con su nombre y se le reconoce por su constancia y valioso acompañamiento a niños y niñas en grado de transición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!